Estudia en Huracán, este 2022. Está dirigido a la formación de profesionales de la salud, preparados para identificar, evaluar y contribuir a solucionar problemas higiénicos, sanitarios y epidemiológicos, que afectan la salud ambiental del individuo, de la población y de la comunidad, utilizando el método epidemiológico, con énfasis en la epidemiología intercultural. Para mayor información, consulta en nuestras secretarías académicas. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural de América Latina y el Caribe.